Bueno, saben ustedes que las medidas restrictivas relacionadas con la situación sanitaria de la pandemia ha provocado que los establecimientos de hostelería tengan que cerrar en horarios de antelación, solamente a lo mejor pueden permanecer un poco más abiertos a aquellos que puedan tener ese servicio de entrega a domicilio y bueno, son muchos los negocios, muchos los bares, los restaurantes que no tienen este servicio, ya sea porque no lo han desarrollado previamente, porque no estaban dentro de su servicio, dentro de su negocio y bueno, pero muchos de ellos han tenido que adaptar a esta necesidad y a estas circunstancias. Pues hay una empresa gerezana, una startup que se llama Tixi, que bueno, viene a facilitar este trabajo y este servicio a los hosteleros. Ya saludamos a esta hora de la mañana a la persona que está al frente de Tixi, a su CEO, a Fede Rivas. Fede, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, Tixi, ya al inicio de la pandemia, cuando estábamos en el confinamiento domiciliario, ya vosotros dijisteis, oye, mira, vamos a desarrollar esta fórmula, este servicio para la hostelería. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado, cómo surgió la iniciativa y sobre todo cómo ha evolucionado desde marzo para acá. Muy bien. Pues mira, nosotros, como Tixi como tal, ya existía, ¿no? Cuando nos ocurrió lo que nos ocurre actualmente. Entonces, nosotros que nacimos como un TPV inteligente, o sea, nuestro concepto como tal era sustituir a estos TPVs que encontramos en cualquier bar, de hostelería, donde te cobran y tal. Y bueno, Tixi era algo bastante diferente, muy sencillo de utilizar, con un diseño muy limpio, todo muy fácil para el usuario. Y claro, cuando en marzo ocurrió lo que ocurrió, automáticamente, como tecnológicamente, sí que teníamos una base ya muy fuerte, lo vimos claro, ¿no? O sea, al final el servicio a domicilio era algo que ya de hecho venía creciendo, pero que el impacto del COVID no ha hecho más que acelerar y la implantación del servicio a domicilio es algo que, de hecho, nosotros muchas veces lo comentamos en el equipo, es algo, no solo que ha venido para quedarse, sino que va a llegar un punto que en un año, año y medio, va a ser raro quien no lo haga, ¿no? Entonces, en Tixi vimos claro que teníamos que apostar por eso y digamos que desarrollamos ya a partir de ahí todo de forma especializada para el delivery. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Qué servicio le ofrecéis al hosteleros, a un negocio que no se está viendo? Por ejemplo, ahora, ya sea, entiendo de cualquier tamaño, de cualquier servicio que realice, de cualquier tipo de comida, que no tiene que ser para bares o restaurantes de comida rápida ni nada de esto, sino que adaptáis a todo. Correcto, es que aquí hay varias cosas. Por un lado, hay diferentes tipos de clientes porque es verdad que encontramos clientes que empiezan a usar Tixi que ya hacían delivery y bueno, por nuestra operativa y por cómo tenemos la aplicación diseñada, sí es cierto que ahorra mucho tiempo, tiempo cerrando con los repartidores por las noches, tiempo en la preparación y organización de pedidos, es cierto, pero yo creo que igualmente o más importante incluso son los negocios que no han hecho nunca delivery, ¿no? Entonces, el delivery tiene sus complicaciones, sus complejidades, organizativamente pues tienes que acostumbrarte a cómo tienes que funcionar, la cocina, sobre todo en horas puntas, ¿no? Que es la zona complicada y ahí es donde Tixi ayuda mucho al negocio que no ha hecho nunca delivery, ¿no? Porque al final, por cómo opera, los pasos están automatizados, te guía, digamos, siempre por el proceso de forma correcta y entonces a los negocios que no han hecho nunca delivery es una ventaja importante, sobre todo para arrancar de forma súper sencilla, ¿no? Y es lo que tú decías, que no solo se hace ahora delivery de la típica comida a domicilio, a pizzas, hamburguesas, tal, lo que nos suena, sino que y de hecho tenemos clientes bastante fuertes que eran restaurantes de comida de súper calidad, tradicionales, no habían hecho delivery jamás. Tenemos uno en concreto en otra provincia que arrancó a final de junio y están sirviendo mil pedidos al mes. O sea, se están... Solamente en formato delivery. Solo en delivery. Y es comida que es súper elaborada, o sea, son cochinillos y chuletones y al final es un tipo de comida que va a otro tipo de público, ¿no? Que... del habitual de delivery, que a lo mejor era un target, un perfil más joven. A día de hoy y por las circunstancias, como ya hemos comentado, todo el mundo necesita o le apetece o llega un momento en que, oye, pues me apetece un servicio a domicilio y es por eso que yo animo a cualquier negocio que se lo plantee, que arranque, porque además, o sea, merece la pena, es rentable. Y Fede, ¿cómo funciona Tixi? Bueno, Tixi es una aplicación tanto para Android como para Apple y funciona en cualquier dispositivo tablet, ¿vale? Es así de sencillo y es como una aplicación. Descargas, te registras y... Y a partir de ese momento tienes una aplicación de gestión de negocio, o sea, todas tus ventas diarias, cierres de caja, empleados, además tiene un panel de control donde el hostelero puede, digamos, el gerente puede controlar el negocio a tiempo real desde cualquier dispositivo y en cualquier sitio, consultar las ventas que haya abierto en la sala, que expedidos hay para entrega, los camareros, en fin, tiene un control bastante preciso del negocio. Y luego una parte súper importante es que nosotros conectamos todas las plataformas habituales de delivery, ¿no? El Globo, Uber Eats y tal, de manera que los pedidos te llegan automáticamente al TPV. Y yo creo que lo más interesante de todo, aparte de conectar las plataformas externas, es la capacidad de conectar tu propia plataforma, ¿no? El tener tu... Tenemos un sistema de conexión directo a web y recibes tus propios pedidos, ¿no? Porque una de las problemáticas ahora mucho en delivery, al final son las pérdidas, ¿no? Porque haces delivery, ganas clientes, ganas ventas, pero bueno, también hay comisiones, ¿no? Que no son pequeñas, los que ya hacen delivery lo saben, de las plataformas. Y esta forma de tener tu propio canal también, pues, te permite combinar ambas cosas, ¿no? Que nosotros pensamos que es lo ideal, porque el equilibrio de ambas y ese balanceo de pedidos de plataformas externas y ir generando pedidos tuyos propios es lo más interesante y lo más rentable hoy día. Y, por ejemplo, para el cliente, para el que quiere comprar, pues, hacer el pedido, ¿no? ¿Qué lo hace? ¿A través de esas grandes plataformas? Es decir, ¿lo hace a través de Globo, de Uber Eats o de Yarsits o, entre otras? ¿O te vas al establecimiento, tú pides directamente al hostelero y ya él te lo envía a través de la plataforma que sea? Pues, mira, tienes varias formas. Una, como bien has dicho, es utilizando las plataformas. Pides desde casa y esto ya lo conocemos, pide y el hostelero recibe automáticamente la notificación, como si fuera un móvil, pum, y tu pedido en tu TPV automáticamente, además, se imprime por cocina, ya se puede ir preparando o, si es para otra hora, lo programa automáticamente para otra hora. Eso va automático. Luego, otro modo que es el tradicional, telefónico. La aplicación tiene un asistente de teléfono súper sencillo, con dos pasos, básicamente, teléfono y nombre, ya está, para recogida y para domicilio con tres pasos, o sea, es lo mínimo, lo más rápido que hay ahora mismo cogiendo pedidos por teléfono y, entonces, ese es el otro canal habitual que conocemos. Y el tercero sería la propia web del cliente. Igual, desde el móvil accede, pide y automáticamente llega el pedido y se imprime sobre la marcha por cocina. Que ahí eso te puede compaginar con su propio canal de entrega. Correcto. Que ahí, si no lo haces a través de la plataforma, si lo haces a través del que tenga ese canal propio de envío a domicilio. Sí, sí. Ahí sí te haré yo una puntualización que es interesante, las flotas de reparto, ¿no? Los clientes que sí que las tienen porque ya tienen cierto volumen de pedido y los clientes que no, ¿no? Porque hay muchos clientes ahora que, claro, empiezan a hacer servicios y no tienen flota de reparto. Entonces, normalmente se usan las plataformas, pero estamos ahora trabajando ahí en una solución un poco diferente y más innovadora porque vemos un mercado que está surgiendo y a nivel local ya está ocurriendo que hay chicos, jóvenes, hay gente que se está dando de alta a autónomo y está repartiendo. Entonces, lo que no disponen ahora mismo es de tecnología fuera de plataforma. Entonces, estamos desarrollando ya una aplicación para riders, para repartidores, para que cualquier restaurante de la ciudad pueda emitir un pedido, ¿no? Como si fuera una llamada tipo taxi, emites un pedido y cualquier rider en ese momento yo lo llevo. Y así promover también esa nueva economía local y fuera de grandes plataformas que yo creo que puede ser muy interesante para cualquier ciudad. Y Fede, ¿cómo están reaccionando, respondiendo a los hosteleros? Al principio, un poco con cierta incertidumbre, reacios, porque claro, también tienes que hacer una inversión para poder realizar este servicio y se van adaptando, están manteniendo buenos resultados. Al final, pues les merece la pena. Sí, pues mira, es tal cual, ¿no? Es como dices, la incertidumbre, yo pienso que es lo lógico, ¿no? O sea, al final, incertidumbre es normal que tengan y el momento es extraño, sobre todo cuando no han hecho antes este tipo de servicios, pero la inversión es muy pequeñita. O sea, que nosotros siempre decimos que la relación riesgo-rerentabilidad es muy baja. O sea, hay muy poco que arriesgar porque al final nuestro software como tal es una pequeña cuota mensual, no tiene mucho, luego al final puedes contar con un tablet y muchas veces el equipamiento que ya tienen es reutilizable, gran parte de él, o sea, que es muy poquita inversión y se rentabiliza muy pronto. O sea, la sorpresa muchas veces es justo esa, que no esperan que el rendimiento vaya a ser tan bueno tan rápido. Y realmente funciona, o sea, funciona. Y el ejemplo que te he puesto antes de este cliente grande, pues sorprendentemente tiene tres restaurantes que desgraciadamente están cerrados y está sosteniendo todo con delivery. Y eso en un negocio pequeñito es súper rentable, o sea, al final también te permite estar abierto más horas para recogida, para el envío, o sea, al final ganas también un poco ese horario extra y es rentable. Bueno, en Jerez hay muchísimos bares y la verdad, y restaurantes, y la verdad es que se tienen que ir adaptando, aunque vosotros no solo trabajáis en la provincia de Caiz, o sea, que trabajáis en todo el territorio andaluz. Trabajamos a nivel nacional. En nacional ya, ¿no? Sí, a nivel nacional. La verdad es que estamos súper contentos y sorprendidos de que están surgiendo clientes por todas partes. Entonces, sí que es verdad que estamos un poco saturados, ¿no?, de instalaciones, de configuraciones y tal, pero súper contentos, ¿no? No solo por el éxito de la propia aplicación, que sí, pero porque al final luego vas hablando con los clientes y sientes como que les ha ayudado, ¿no? Están como agradecidos y eso para nosotros vale incluso mucho más. Es como que te sientes incluso más realizado todavía, ¿no? De, ostras, estamos ayudando y eso es genial. Bueno, no quiero despedirte sin hablar de Tixi en sí. Sí, una startup jerezana. Habéis sido finalistas de los premios Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz. Tenéis el seguimiento también del proyecto Minerva. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando vuestra empresa. Que, hombre, muchas empresas tecnológicas normalmente no entrevistamos, así que aprovechamos para preguntaros un poco cómo está el sector y cómo estáis evolucionando. Bueno, pues la verdad es que el sector tecnológico está ahora mismo en ebullición, ¿no? Y arrancan muchas startups y la verdad es que en Andalucía tenemos la suerte de contar con Minerva, que la verdad es que es una aceleradora, de hecho, este año creo que la han vuelto a meter en el top 3 de España, o sea, que es una aceleradora súper potente. Aprenden muchísimo. A nosotros nos ha servido mucho, a pesar de que los socios tenemos experiencias previas, incluso tenemos otras empresas, pero el mundo de las startups tiene sus peculiaridades y sus particularidades a nivel de crecimiento, a nivel de financiaciones. Al final es un poco particular, pero la verdad es que arrancamos hace casi tres años ya, porque arrancamos, nuestro producto al final tiene mucho desarrollo, tiene muchas horas de trabajo antes de que puedas darle al cliente algo que probar, porque es complejo, al final el TPV tiene muchas cosas por detrás y la venta sí que empezó, bueno, pues empezó en verano, empezó post-COVID, porque nos cogió el COVID justo para salir al mercado. Así que, bueno, para nosotros, como para todos, fue en ese momento un frenazo, pero sí que es verdad que ahora está siendo un acelerón, o sea, ese pivotaje que hicimos en su día al delivery nos ha ayudado muchísimo. Así que, nada, el mundo de las startups es súper apasionante y trabajamos muchísimas horas, como pienso que cualquier emprendedor, pero bueno, compensa y nada, nos gusta muchísimo, la verdad, el poder trabajar en un producto propio y... Bueno, y seguir desarrollando más servicios y un no parar. Es un no parar, tú lo has dicho, o sea, al final siempre estás, en el equipo siempre estamos pensando qué es lo siguiente, y lo siguiente después de lo siguiente, porque... Y no hay otra forma, ¿no? Yo pienso que si eres una startup y más tecnológica, que lo que tienes que diferenciarte siempre es por, al final, por ese valor añadido que vas a aportar al cliente, la única manera de conseguirlo es esa, ¿no? Estar siempre buscando qué vas a mejorar y cómo te vas a diferenciar y cómo posicionarte. Y el mercado ya no tan... o sea, no solo nacional, sino que al final aquí entran en nuestra competencia empresas internacionales, que las hay, y son nuestra competencia, entonces hay que empujar muy fuerte, porque todo el mundo tiene músculos y esa es la dificultad, ¿no? Que somos pequeñitos, como quien dice, con respecto a otros, pero pienso que estamos colocándonos súper bien. Bueno, ya que nosotros siempre estamos incentivando el tema del comercio de cercanía, o sea, del comercio de proximidad, pues que no sea solo y únicamente el comercio, sino que se trasladea a todos los sectores, en este caso, pues también, bueno, pues a las startups, a empresas de aquí nuestras que desarrollan este tipo de servicios, pues también a pasar por ellas. Y al fin y al cabo la economía se queda aquí en la zona. Fede, muchas gracias por habernos acompañado. Y enhorabuena por este servicio, por esta aplicación. Hemos visto también a lo largo del programa la página web, www.tixi.app, ahí pueden encontrar toda la información y ponerse en contacto con Fede y con todo su equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Y nosotros vamos a seguir hablando con nombres propios, en este caso, un nombre propio de mujer, pero que viene a hablarnos de una iniciativa que tiene que ver con el hombre. Después de publicidad vamos a poder hablar con Lola Rueda, que nos hable de este proyecto del hombre imparable 2020. Hay tres candidatos, los conoceremos, hablaremos un poco más de ellos. A lo largo de este programa, justo después de... Bueno, no, no nos vamos a publicidad, vamos a hablar ya así antes de publicidad con Lola Rueda, que está al frente de la Asociación Mujeres Imparables, que como decía yo Lola, estaba comentando que habéis iniciado y creado una iniciativa que se llama El Hombre Imparable 2020. Hay tres candidatos, uno de ellos es Paco Piniella, Francisco Piniella, que es el rector de la Universidad de Cádiz. También está como nominado Ignacio Martín, que está al frente del Hotel Royal Hardaway de Santipetri. Y también José Luis Baños, que es el CEO de Winable. Muy buenos días, Lola. Muy buenos días, Ana. Sí, exactamente así. Bueno, nuestra asociación, siempre decimos que es una asociación inclusiva, ¿no? Pues vamos a demostrarlo. Ya el año pasado se instauró el premio Mujer Imparable Gaditana 2019, es un premio bianual, y este año consideramos imprescindible poner en el punto de mira a ellos, a esos hombres imparables que, por supuesto, nos apoyan, a todas las mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias, y tienen una clara visión social. Y, por supuesto, estaban en el punto de mira y hemos instaurado este premio que ha causado una expectación muy importante en la provincia. Porque son tres candidatos, tanto Ignacio como Francisco como José Luis, pertenecen a la plataforma Mujeres Imparables, forman parte de este equipo, de esta comunidad tan amplia que ya cuenta Mujeres Imparables. Exacto. Eso es. Para ser miembro de Mujeres Imparables es muy sencillo. Lo comentamos, Ana, estando ahí, hay que tener un perfil en LinkedIn, en la red profesional LinkedIn, y pertenecer, solicitar pertenecer a este grupo Mujeres Imparables en LinkedIn. Y ellos, que están en una proporción aproximada de un 20%, somos más de 1.100 miembros, los tenemos muy en el punto de mira, porque igualmente hacen muchísimas actividades que consideramos, desde el punto de vista social, es nuestro foco, consideramos que son ejemplares y que son referentes. Y estas personas referentes deben de ser reconocidas. y es una de nuestras labores dentro de la asociación, la visibilidad de sus miembros y el reconocimiento. Y ellos tres, en distintas categorías, como son institucional, en el caso de Paco Piniella, José Luis Baño, empresarial, y Ignacio Martín, profesional, considerábamos que son tres ejemplos claros de hombres imparables. Cuéntanos, háblanos un poquito de cada uno de ellos. Lola, por ejemplo, de Ignacio, que está actualmente, bueno, ya lleva tiempo, al frente del Hotel Royal Hardaway de Santipetria, aunque ha estado al frente también del Hotel Barcelona Monte Castillo, aquí en Jerez. Háblanos un poco de Ignacio. Sí, Ignacio, gracias a Ignacio, nació esta red profesional Mujeres Imparables. Él nos cedió las instalaciones de su hotel y ahí comenzó esta maravillosa aventura, que luego se ha transformado en una asociación, con tanto impacto a nivel nacional. Bueno, pues Ignacio ahora, por supuesto, estuvo unos años en el Hotel Monte Castillo y luego está desarrollando una maravillosa etapa, que yo siempre se la alabo, porque es un hotel, es un monstruo de hotel, en el sentido de que es un hotel con una reputación increíble. Es el Royal Hardaway Santipetria. Ignacio es general manager de ese hotel y precisamente ayer publicaba que, bueno, les han concedido en la World Travel Awards, que son como los Oscars del turismo. Sí, sí. Más o menos para que nos entendamos. Le han concedido cuatro premios, entre ellos el mejor hotel de playa de Europa y mejor destino de spa de Europa en 2021. Pero a mí lo que me atrae de Ignacio es su visión social y eso es lo que nos ha conquistado el jurado. Y yo siempre digo que, siempre dice que tenemos a su disposición la asociación, los hoteles de la provincia, los hoteles Barceló, y yo les denomino los hoteles por la igualdad. Y de José Luis, háblanos de José Luis Baños. Te voy contando, exacto. José Luis Baños está, bueno, como empresario, siempre nos gusta destacar a empresarios, pero siempre en la misma onda. O sea, empresarios profesionales o instituciones que apoyen esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y tengan una clara visión social. Pues José Luis tiene una empresa maravillosa en la que en su equipo, vamos a empezar por ahí, en su equipo ya tiene a personas trabajando con él, pues personas que no tienen discapacidad, que él considera que son personas que consiguen sus objetivos a base de seguir esforzándose y cumplen sueños a pesar de tener capacidades diferentes. Él cuenta con personas de Down, Jerez, Aspanido. Pienso que es una, bueno, él siempre dice que cuenta unas maravillosas experiencias a través del vino, ¿no? Pero sí también a través de las personas con las que cuenta. Y, bueno, lo vemos imparable, está imparable en redes sociales, imparable con muchísimas iniciativas. Él ha entendido que en esta crisis, que la pandemia, por supuesto, ha tenido una crisis económica brutal y social, pero ha sacado lo mejor de sí mismo y de su equipo para ofrecer maravillosas experiencias que son inolvidables, ¿no? Y, por supuesto, tiene que ser uno de los candidatos. ¿Y Paco Piñella, rector de la UCA? Y el rector de la UCA, desde que comenzó su etapa como rector, lo conocimos, incluso Miguel, nuestro Miguel González de la Junta Directiva, tuvo la oportunidad de hablar con él antes de ser rector. Y la conversación que mantuvo con él que nos ha clavado a todos en el corazón por su empatía con asociaciones que están luchando, que no es fácil luchar día a día, que está luchando por la igualdad, por la inclusión, por la diversidad. Y su visión, en ese sentido, es extraordinaria. Hace muy poco, bueno, hace dos días, publicaba que, además, van a ser premio a la excelencia en la gestión pública a la Universidad de Cádiz. Eso es que nos parece extraordinario. Se les entregará ese galardón el 14 de diciembre. La Universidad de Cádiz está siendo ahora mismo un gran referente. Ya lo era, evidentemente, pero la trayectoria social en esta etapa de... Bueno, en esta etapa que le ha coincidido con la pandemia, el rectorado, está haciendo una labor tan inmensa, tan inmensa, y que desde la Sociedad de Mujeres Imparables estamos contribuyendo a todo lo que haga falta. Nos llaman para cualquier tipo de actividad y ahí estamos nosotros aportando todo lo que podemos. Bueno, la Semana Global del Empreendimiento ha sido un éxito y precisamente por esa capacidad que tienen de, a pesar de todas las dificultades, de salir adelante y hacer propuestas muy innovadoras. Lola, en los próximos días se va a reunir el jurado de Mujeres Imparables y, bueno, pues conoceremos finalmente quién de estos tres candidatos se va a proclamar con este reconocimiento, primera vez que se realiza y se convertirá en el hombre imparable de este año 2020. ¿Para cuándo? ¿Para la semana que viene? ¿Para la siguiente? ¿Cuándo sabremos finalmente quién será el ganador? Se cuento, el jurado lo compone Miguel Ángel Rodríguez, que, bueno, es el presidente de Titania, de Titania, bueno, Titania lleva acompañándonos también desde el principio y es una empresa gaditana que es un ejemplo también de su visión social y Rita, y Rita, nuestra Rita, que ha sido premio Mujeres Imparables Gaditana, Rita Benítez 2019 y también estará Miguel González de la Junta Directiva de nuestra asociación. Bueno, pues en breve tomarán la decisión oportuna ¿cuándo lo comunicaremos? El jueves 10. Hay que estar atento a las redes sociales el jueves 10 de diciembre y pretendemos que el jueves 17, justo una semana después, hacer un Mujeres Imparables Talk que son nuestras conferencias online. Queremos hacer esta acción de disabilidad con ellos para que los conozcan bien y bueno, ya lo publicaremos también en redes. Pues Lola, agradecerte que nos hayas atendido. Queríamos mostrar bueno, pues este reconocimiento que va a realizar Mujeres Imparables para el Hombre Imparable de 2020. Pero antes de despedirte te quiero preguntar esto de estar entre en el top 100 de mujeres más influyentes de nuestro país. ¿Cómo lo llevas? Mira, esto es una iniciativa a nivel nacional que es muy potente. Soy candidata no sé por quién, soy candidata y es verdad que ya llevo tres años siendo candidata y para mí es un orgullo que una gaditana esté ahí. Ojalá haya muchísimas mujeres más, pero estar entre la mujer de líder en España y siendo candidata durante tres años desde luego me llena de orgullo y satisfactoria. Bueno, ¿cuántos os habrá si entras ya dentro de estas? ¿100? Sí, bueno, eso, yo me imagino que eso lo publicarán a finales de diciembre, principios de enero, pero yo te digo que para mí eso es un gran premio y simplemente es un gran premio y del trabajo que hacemos muchísimas mujeres para visibilizar a otras mujeres, para que sean referentes y en esa lucha y en esa lucha está también la sorpresa imparable y por supuesto yo desde hace muchísimo tiempo en distintos ámbitos tenemos que dejar de perder ese miedo a liderar y mostrar nuestro talento de forma natural y bueno, como yo te digo es un orgullo. Pues Lola Rueda muchísimas gracias por habernos atendido en unos días y ya conoceremos quién es el ganador de este Hombre Imparable 2020 y estaremos aquí con el protagonista con Miguel y bueno, pues para darles también ese reconocimiento público muchas gracias y que pases un buen día. Muchísimas gracias y buen día. Bueno, pues ahora sí nos vamos a publicidad a la vuelta vamos a hablar con Lola Villaspi el soniquete de Lola vamos a hablar con ella de dos proyectos unos relacionados con el crowdfunding usted si quiere puede ser mecena de algún proyecto cultural relacionado con el flamenco eso sí siempre el flamenco por bandera y hablaremos de la compañía B que es otro de los proyectos del soniquete de Lola y que ya tiene sus 23 candidatos sus 23 finalistas vamos a conocer un poco más con ella en qué consiste estos dos proyectos hasta la vuelta. Lola Villaspi Lola Villaspi Lola Villaspi